Comisión Federal de Comunicaciones. Gracias Lourdes, El Río en Vivo desde la capital del país. Bueno, la realidad es esta, hay muchas personas que mañana no van a poder ver la televisión y muchas de estas personas hablan español y nos están viendo en estos instantes, pero aún así hay ayuda para los rezagados, es decir, para los que por distintas razones no pudieron cambiar su televisor, adaptarlo con una cajita o suscribirse al cable y al satélite. Jaime García nos dice dónde encontrar esta ayuda. Al llegar el llamado día cero, como pan caliente se vendían los decodificadores digitales. Como ven hispano, siempre dejamos todo al último, ¿verdad? Pues, porque en primera pues no hay dinero ahorita, pero ya ahorita ya, como ya es el último día, pues hay que aprovecharlo. En grandes tiendas de almacenes y electrónica como esta especializada en atender a la comunidad hispana, los vendedores no se daban abasto para responder a la demanda. Apenas abrimos la tienda y la gente esperando afuera, entonces el incremento, pues al saber que la transición es hoy día, la gente está desesperada por agarrar su cajita convertidora. La señora Marina Ramírez llegó a comprar su decodificador, temerosa de perder los programas que han sido sus favoritos por muchos años. Las telenovelas, Despierta América, las noticias, el estar al tanto de nuestra comunidad. Después de 60 años transmitiendo señal análoga, esta medianoche todas las estaciones cambiarán al sistema digital, lo que dejará inservible los viejos televisores que dependen solo de una antena para recibir la señal de televisión, a menos de que se les conecte un decodificador que promete una nueva experiencia televisiva. Para tener una mejor calidad de imagen. Que van a incluir más canales, a ver si es cierto. Pero hay quienes confiesan que han enfrentado problemas al conectar sus convertidores. Así como que se le iba la imagen y luego volvía, y con el tipo de antena que compré ya se mira mío. Pero en realidad la colección es bien simple, es como conectar una caja, un DVD, o conectar un viciar antiguo que se vendían antes. Muchas personas esperaron la llegada de los cupones de 40 dólares, que el gobierno federal está regalando para la compra del convertidor. Aunque los cupones se siguieran ofreciendo hasta el día 31 de julio, hay quienes señalan que no vale la pena esperar. Vamos a seguir teniendo las cajas convertidoras todo este fin de semana, e inclusive la próxima semana. Sin embargo hay quienes han decidido no comprar las cajas convertidoras, y en su lugar adquirir una nueva televisión digital. Las que junto con los sistemas de cable y de satélite, serán las únicas tres formas en las que a partir de esta medianoche, se podrán ver las transmisiones de televisión en los Estados Unidos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.